El juego de manos es el manejo de las manos, se puede manejar la mano, en el sentido que tiene es un manejo ofensivo o defensivo. En la tradición de las islas antiguas, que tenían manifestación a veces un poco festiva, pero un momentito, las personas se encontraban, se daban dos manotazos, se tocaban la cara y lo plantaban un poquito como juego, pero eso se enseñaba a los niños para que se pudieran defenderse por ahí. Entonces ellos sabían que cuando había que dar un golpe se cerraba la mano, se podía dar con la mano abierta, pero eran amigos nada más. Ese es el juego de manos, una tradición antigua. Es lo mismo que el juego de palos, los jugadores grandes jugaban de palos, todos jugaban la mano. De hecho don José Morales, en una entrevista muy famosa que le hicieron en el año 35, dijo que el que juega de palos, juega de mano, que no necesita palos ninguno para defenderse o para jugar. Se maneja perfectamente sin palos, no necesita ningún palo. Y en contra el punterio está exactamente lo mismo. Depende del poder del arma, la mano tiene poco poder, pero tiene poder suficiente para poder hacer algo con ella. Es una tradición antigua, que nunca se ha enseñado como un planteamiento completo. De hecho, las bases son muy sencillas. Como son muy sencillas las bases de cualquier juego de palos. Pero ningún maestro ha dicho, yo les voy a enseñar. Eso se consideraba algo feo. Enseñar eso era enseñar a pelear. Eso no estaba bien, nunca fue una cosa muy famosa. Y como actualmente se ha cerrado un poco el mundo de los deportes autónomos, sobre todo el juego de palos, en estilos y en planteamientos técnicos un poco abstractos, que no se sabe muy bien a dónde van y a dónde vienen, pues el juego de la mano se ha perdido. Se ha mantenido fuera. Lo único que se ha perdido es que no se ha enseñado, simplemente hablando con las personas mayores y sabiendo jugar palos, se juega a la mano. Es muy sencillo, realmente es básico. A lo mejor trabajar como juego de palos, trabajar primero con guardia y después de evolucionar, trabaja los engaños. El atajado pleno, el atajado debido. Las piernas se van usando, las piernas trabajan como las manos. Se pueden usar para golpear, pero normalmente no se hacía, se usaban para defenderse. Y bueno, es el juego de la mano. Hombre, a mí lo de venir aquí, sobre todo por Carlos, porque es realmente alucinante, realmente alucinante, que en esta sociedad nuestra, Canarias, todavía sigan apareciendo jugadores de palos. Todavía. Se decía, cuando yo empecé a esto, que si no se trabajaba con estilo y se recuperaba, se iba a perder el juego de palos. Y eso estoy hablando del año 83, que empecé yo. Y estamos en el 2016 y acaba de salir un jugador de palos. Sin que nadie le haya dicho nada, ni si, ni no, ni blanco, ni negro. El juego de palos no se pierde, no se puede perder. Claro, ¿cómo se va a perder? Si está ahí. No se puede perder. Está vivo. Lo que no se puede... Estaba a punto de perderse, incluso se ha estado a punto de perderse por planteamientos bien intencionados. Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Actualmente, hay una federación de jugo de palos, que si por esa federación fuera, esto no existía. Y aquí hay un jugador de palos tremendo. Tiene técnicas, movimientos, tiene distancias, tiene oportunidad, sabe contraer, sabe, juega. Juega palos. Su cabeza funciona como la de un jugador de palos. Con independencia de que tenga un maestro determinado que le haya dicho, haz esto o lo otro. No, es que ese no es el juego de palos. Aquí los maestros de palos, de manos, no existían que son maestros orientales. No era verdad, el maestro era un compadre. Para uno que entraba nuevo, pues sí, claro. El maestro, un muchacho de 18 años, entraba a jugar y había un señor, el profesor Tomás Dennis, y había un señor de 40 años, que es el que más sabía, y el que iba por aquí. Y lo llamaba el maestro. Incluso Don Tomás, en una foto de un señor Nicolás, que lo enseñó él, escribió debajo. El señor Nicolás es el maestro. Pero, claro, las personas de edades parecidas, no, no es historia oriental. No, por favor. Aquí, forma parte de una desincrasia del país, de este país, que tiene que ver con, sin duda, sin duda, con 300 años de milicia. Aquí, durante 300 años, los canarios han sido milicianos. Todos los canarios. Todos los isleños. Todos, todos. Los adultos. Eran milicianos. Tenían que ir a responder en sus sargentos y sus mandos, que eran también del pueblo, eran vecinos. Y, en la milicia, eran unos por encima del otro. Pero, trabajando, eran parejos. Entonces, no se pueden mantener ese planteamiento de maestro, maestro. Es una cuestión de compadre, de enseñanza y de respetar a quien sabe. Y punto. Simplemente respetarlo, hombre. Respetar el conocimiento. Pero no tengo por qué estar haciendo exactamente lo que hace él. Puedo disentir. Puedo pensar de otra manera. Puedo intentar forzarlo, a ver si lo cambio. Claro. Es un planteamiento de artes marciales orientales, no. De artes milicianas, hay de aquí. De aquí. Es una cosa de aquí. Y eso es lo que es. Y esta experiencia ha estado muy bien. Porque, les digo, en 2016, y sale un jugador de palo. Alucinante. Definirlo. De aquí. Las definiciones técnicas, hay que hacerlas. Pero no hay que basar la forma de jugar en las definiciones técnicas. Porque cada jugador modifica lo que hace. Normalmente, aprende lo primero. Saca lo primero que aprende. Y tiene una línea que la mantiene, no porque sea... No por respeto, sino porque es la que sabe. Si, de entrada, un jugador aprende a cerrar la cuadra. Si un jugador aprende a cerrar la cuadra, después no puede... Por mucho que evolucione, siempre cerrará la cuadra. Si un jugador, de natural, agarra por el centro, después siempre sigue agarrando por el centro el palo. Por mucho que él quiera hacer otra cosa. El juego de Carlos es, básicamente, lo que he oído llamar yo, el juego de pelea. Que era el menos vistoso, el que menos se ha visto en exhibiciones. Que las exhibiciones eran un planteamiento público desde hace 300 años, por lo menos, que se hacía. Una demostración de una escuela de juego de palo, para decirle a otra escuela de juego de palo. Mira, aquí estamos nosotros. Y de paso, para hacer un acto bonito en una fiesta. De paso. Pero el planteamiento básico es decir, mira, aquí estamos nosotros, que somos los guanos, los chachis. Y a ver quién viene a desafiarnos. Este juego que hace Carlos no era ese juego. Este era el juego de pelea, básicamente. Entonces, es un juego de agarre firme, por una punta, agarre centrado. Está perfectamente descrito, por ejemplo, por Juan Betecura Alfonso, exactamente igual. Una mano al centro del palo, y la otra mano a la punta. La parte de atrás se utiliza para defenderse, y la parte de adelante para acá. A veces se suelta. Cuando él quiere hacer el juego más bonito, juega una mano sola. Cuando se cierra, se cierran dos manos. Porque él quiere sacar un juego de un juego de pelea. Pero es su, es su libertad. Él tiene libertad para sacar, para convertir el juego de pelea en un juego agradable. Que se pueda sacar técnicas, que se pueda hacer vistoso. Un juego que está dentro de nuestra tradición, normal. Perfectamente normal. Y bueno, quien lo tiene que cambiar es él. Él tiene la capacidad y el derecho. Porque esto no es una cosa que viene, hay que ser de este estilo, hay que ser de este estilo. Si no, todas las personas del país tienen derechos. Las que sepan. Las que no sepan no tienen derechos. No es que no tienen derechos, es que no saben, pero lo estamos viendo. Yo llevo 30 años jugando palo, y me pongo a jugar con él. Y se defiende y le digo, se desvía. Trabaja con el pelo, lo juega. No hace falta que, no, no, lo tiene el juego en su cabeza. Entiende lo que es una cosa, entiende lo que es la otra. Ve las posiciones, ve las palancas del palo, ve la cantidad de movimientos que pueda hacer. Intenta rentabilizar movimientos. Es un jugador de palo completo, completo. Y más juegos que sacarán. Es muy importante porque es un enfoque nuevo. Y el enfoque viejo del juego de palo ha fracasado. Ha fracasado radicalmente. Ha fracasado absolutamente. Esto es algo que no se había hecho nunca y se debe hacer más veces. Se debe hacer más veces. Claro, que viene un señor con un palo grande y se enfrenta a un señor con un palo pequeño. Bien, es que eso es lo que se ha hecho toda la vida, antiguamente. Vamos a ver, vamos a probar lo que sabes tú. Vamos a ver. Entre amigos nos echamos un vasito de vino. Que es lo que ha sido siempre. Entonces, el planteamiento de Juego de Palo, del año 70 para acá, está muerto. Siento mucho que me lo diga oiga decir, pero está muerto. Del momento que ya no hay desafío, está muerto. Porque el desafío no se probaba todo esto. O sea, los palos tenían un sentido. Porque no solamente la defensa personal, porque la defensa personal es una cosa un poco abstracta. El juego palo no se aprendía para defensa personal, se aprendía para lucirse. Es un lucimiento, es un lujo, es un lujo que tiene la gente. Algunos lo aprenderían para defenderse, pero la mayoría lo aprenderían para lucirse. Y para defenderse no hace falta jugar palo. Lo que hace falta es tener sangre fría y mala intención. Sobre todo sangre fría. Claro. Saber medir las cosas. Si te ves en un problema, saber evitarlo. Si te ves dentro, saber resolverlo. Bueno, eso por muchas técnicas de juego palo que hagas, no te sirve. Pero la defensa personal es otra historia. Como en todas, vamos a ver. En La Palma se supone que hay un estilo reconocido. Uno. Y reconocido por una federación. Y hay una franquicia de personas delegadas de ese estilo. Y no se está potenciando. O sea, directamente la Federación de Juego Palo desprecia a los jugadores que aparecen. Y no solamente a los que aparecen, sino a versiones de familiares de ese estilo. Otra gente. Es que el estilo es particular. Cada persona tiene su estilo. Y su discípulo. Cualquier discípulo tiene su propio estilo. Que se tendrá que ver con el maestro. O no. Más o menos. Pero lo que no se puede hacer es pretender que todo el mundo sea una fotocopia de un maestro. Porque encima, ¿la fotocopia de quién? Porque el maestro solo no juega. Juega con alguien. Entonces, ¿una fotocopia quién? ¿Del maestro o el que está delante? Entonces, va a ser dos maestros repitiendo un juego que se hizo hace 50 años que está grabado en una cinta. Exactamente el mismo juego hasta la eternidad. Pues, para eso ya tenemos grabaciones. Hay máquinas para grabar eso. O sea, eso es una tontería. Eso no es así. No es así. Ni debe ser así. En La Palma, esto es importante. Está muy mal. Como hasta ahora, como están todas las jepeas. En La Palma, estilo Vidal. ¿Cuántos estilos Vidales hay? Como al menos cuatro. Está, este... Hay palo grande aquí también. Juego de palo grande. Siempre lo ha habido. Y todo el mundo lo sabe. Y vienen aquí gente de lucha del garrote. Que también son una cosa extraña. Lo estoy diciendo. El planteamiento actual se ha disparatado. No tiene sentido. Y vienen a decirle a los señores mayores que lo que están haciendo ellos es luchar al garrote. Y les dicen. Bueno, tú eres tonto. Yo juego palo. ¿Cómo que lucho al garrote? No, no. No es que ese palo es grande. ¿Y qué? ¿Cómo si es así? ¿Cómo si es así? Yo juego palo. Es el manejo del palo. Es una expresión castellana. Que aquí se ha hecho normal jugar el palo. Manejar el palo. Y encima aquí siempre ha habido exhibiciones. Que es una cosa curiosa de este sitio. Que no la hay en la península. El origen de esa historia, de esa facilidad para que en la fiesta se juegue palo. Pues debe ser africano. Yo a otra ocasión no le veo. Porque la península no. Bueno, quitando el caso de Portugal. Pero el caso de Portugal. El norte de Portugal. Que se juega palo. Lo más probable es que sea una intervención reciente del juego palo de aquí. Es posible que el juego palo portugués. Que viene de Azores. Se produce. Se ha directamente llevado por isleños. Y trabajado allí a su manera. Y es una excepción en toda Europa. Pero eso que la fiesta se... Bueno. También hay algunos casos. Pero la cosa es. En la reminiscencia medieval. También hay casos en Hungría. En Hungría también. En las fiestas se jugaba palo. Pero está como perdido. Pero aquí están así. Lo mismo que hay en Argelia. Hay una cosa muy curiosa. Eso es muy curioso. Si. Yo a la gente le digo. Voy a decir lo siguiente. No se pongan a rescatar por rescatar. Si ven que alguien juega palo. Señor. Menos mayor. No se parte un señor de 90 años. Alguien juega palo. Es intentar entender que lo que hace. Intentar aprender. 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 Y aprender. Cuando uno ya sepa. A jugar. Lo poco o mucho. Que le hayan enseñado. Ya tiene capacidad. Para aprender otras cosas. Para entender otras cosas. Nadie puede estar en todo sitio. Otra cosa que es importante. Que haya personas que se dediquen. No a aprender a jugar palo. Sino a. A investigar. A juzgar. A gente que le gusta. Entender. Encontrar cosas. Los que no se puede ir con un cliché por delante. Oiga. Ustedes de que estilo es. No. Mire. Yo no. Mire. ¿Sabes lo que le digo? Yo no voy a jugar. Ah. Eso lo había dicho yo. Es hablar. Sentarse. Hay que. Hay que trabajar bien. La. La. Entrevista. Hacer entrevista desestructurada. Ver con que persona se está trabajando. Coger. Coger confianza con una persona determinada. Eh. No. No fallarle. No despreciar. Hacer todo. Bien hecho. En fin. Luego hay que asociarse. Con otras personas. Porque una sola persona sola. Poco puede hacer. Y. Bueno. Hay que hacerlo así. Hay que trabajar así. En una pequeña historia de Canarias. de autor anónimo. Está conservada en el Museo de la Palma. Que se publicó en el año 1936. Y que bueno. Ahí está. No sabemos que le escribió. En la cual se habla. Se nombran. Al juego del palo. Como una burla. Como un. Un. Juego. Como algo. Curioso. Que dice. Que es una burla. Tan curiosa. Que si. Están dos personas jugando. Cuando se descuida. Cuando se descuida. De quitar un palo. Mata otro. Es una. Es muy interesante. Porque está. Está explicando. Una actividad. Que no es. No es una pelea. No es una defensa. Está explicando algo. Que es habitual. Que se ve. Y que es como. Algo que hacen. Los isleños. Pero no se sabe. Que es. La siguiente. Referencia. Sobre el juego del palo. Con nombre y apellido. Es muy curiosa. Mucho más curiosa que esta. Es de 1750. Está. Basada. Un libro. Que escribió. Está basada. En. Una historia. De una pequeña historia. De viaje. De los primeros libros de viaje. Que se conservan en el siglo XVIII. De un. Aventurero. Un segundón. Un hijo. Segundo. De una familia noble. Navarra. De arte. Miguel de arte. Que. Se fue. De una especie de viaje. De juventud. América. Ahí en el siglo. Y estuvo. Primero. Que lo primero. Que se fue. Y venía a Tenerife. En 1750. Y en 1750. En la ciudad. Entonces. La capital. De Canarias. Eh. Fue. A la romería. Y se dio cuenta. Que había una cosa. Que la gente hacía. Se llamaba. Jugar el pago. En la romería. En la fiesta. Describe. Como era la fiesta. Como era la romería. Como era el baile. Y describe. Que entre otras cosas. Había jugado el pago. Y dice. Que. Que lo quería probar. Lo probó. Tomó unas lecciones. Dice. Que tomó unas lecciones. El pago. No sabemos. Hasta que punto. Era Navarro. Y se llamaba. Don Miguel Leal. Fíjense. Cómo se va a la cosa. El primer nombre. Al que pone. Ponen un nombre. Al pago. Y es un Navarro. Que tomó unas lecciones. En la laguna. No sabemos de quién. Pagamos. Seguramente. Porque el gratis no iba a ser. Sabemos. Por libros. Esto es un año en Tenerife. Porque la obligación. Para poder emigrar. Para poder emigrar. Legalmente América. Había que estar. Un año. En la isla de Tenerife. O bien. En Sevilla. Se podía emigrar. Ilegalmente América. Lógicamente. Pero para hacerlo legalmente. Había que estar. Un año. Ser vecino de Tenerife. O de Sevilla. Eso implica. Estar un año en Tenerife. O en Sevilla. Y él estuvo. Un año en Tenerife. Y tuvo un encontronazo. Casi. Meses después. Casi la mitad. De su estación. Tenerife. En Tacoronte. Tierra de ladrones. En aquella época. La gente pasaba. A la villa. Desde la laguna. Iban a la villa. Y de la villa. El carro rotaba. Y de la laguna. Y la zona de ladrones. Era Tacoronte. Tuvo en Tacoronte. Un encontronazo. Con un ladrón. Del cual se. Que le salió con una escopeta. Del cual se libró. Gracias al palo. Al final. Parece que hasta lo mató. Es. Es. Es un. Comentario curiosísimo. Salió hace muy poco tiempo. Hace tres o cuatro años. Nadie había hablado de ese comentario. Es tan preciso. Tan preciso. Que si incluso el tipo explica. Cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Cómo le preguntó a ladrones. Pero lo curioso que tiene el tema. Que dice. Que era. Una actividad que se hacía. En las fiestas. Que servía para defenderse. Porque además él dice. Yo pensé que eso no servía para nadie. Pero es arma más segura que una espada. O sea que. Tiene todas las. La actitud. Todas las. Características. Que puede tener ahora. Es una actividad afectiva. Es una exhibición. Se puede enseñar. Se puede enseñar. Se puede enseñar. Se puede libremente. Y es práctica. Sirve para lo que sirve. Además. Es un dato. Un dios o curiosísimo. Después. Para el siglo XVIII. Que va quedando el siglo XVIII. Hay unos cuantos datos. De algunas. Algunas. De algunas. Fóxicamente. Está en. En. Es un. En unos pequeños diarios. Eh. De un par de personas. De un par de prebostes. De gente de. De bien. En. En. En la rotaba. Y en la laguna. En los que se. Se. Oye como una cosa normal. Que en la fiesta. Se llega a una actividad. Que se llama. Darse palos. De buena voluntad. No lo recogen. Como jugó el palo. Se lo recogen. Como darse palos. De buena voluntad. Que significa eso. Eh. En la fiesta. Por lo visto. Tal y como lo interpretan. Estos señores. Que no son. El hombre que lo alojaba. Era un señorito. El de la laguna. Era un hombre más pegado a tierra. Era un. Un. Se llamaba. El de la laguna. Era un. Dos ejas. Ellos entendían. Claro. Esta gente. La fiesta del. El Populacho. Que lo llamaban. El Populacho. No entendían. Como el Populacho. No. Que eran unos animales. Que eran muy brutos. Entonces. No sé. Eran muy brutos. No sé. La fiesta que hacía. Porque se iban a bailar. No sé qué. Se apuntaba. Una pequeña reyerta. Y ellos entendían. Que primero. Eh. Acordaban. Hay que hacer unas luchas. Lucha ganarias. いる. Gracias por ver el video.